Para una velada de humor y trova se prepara la capital del valle. Versos, rimas y exageraciones en esas interpretaciones se vivirán el próximo viernes 24 de mayo con los mejores exponentes antioqueños de este arte, quienes celebrarán al mejor estilo de la expresión la décima versión de este festival nacional. Pues no piensen que es carreta, porque mire el día de hoy y ya quedan pocas boletas. No lo deje usted mi amigo, todo pa' última hora, puede invitar a la suegra, a la amante o a la señora. Con más de 30 años de carrera artística, Crisanto Vargas-Vargasville actuará como el show central de elemento cultural, interpretando todos sus personajes. Además, Tutti Frutti, Carriel, Gacela, El Descachado, reconocidos trovadores, se robarán las risas en esta noche que tendrá como escenario principal la tienda de Pedro, al sur de Cali.